Un estudio arqueológico promovido por la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha determinado la existencia de una completa trama urbana de época romana en el yacimiento arqueológico de Majada Iglesia, en El Guijo. Se trata de la principal conclusión que arrojan los trabajos de prospección promovidos por cultura y desarrollados por investigadores de la Unidad Patricia Grupo HUM882 de la Universidad de Córdoba. Los resultados de las prospecciones geofísicas realizadas demuestran la existencia de una verdadera ciudad en el yacimiento y respaldan la realización de una planificación sólida para su investigación. Este estudio abre la vía a delimitar y definir el urbanismo y la planta de la antigua ciudad identificada tradicionalmente como solia y en un futuro a su paulatina investigación y puesta en valor. El periodo de ejecución de los trabajos ha sido de dos meses en los que se ha intervenido en tres áreas que abarcan parte de la ciudad y del suburbium, con la finalidad de determinar su extensión, documentar la estructura viaria y establecer y contextualizar paralelos arqueológicos. Para el análisis se ha empleado la prospección geomagnética, una técnica que se basa en la detección de anomalías magnéticas a través del estudio de las variaciones del campo magnético en el terreno. Cuando hablamos de una ciudad completa en el ámbito de la arqueología es algo importante y que decía Antonio Monterroso, recuerdo bien, sobre el terreno que conecta, que conecta incluso con provincias limítrofe. Con la intención de que os demos una noticia de que hay futuro, hay trabajos de investigación que iremos progresivamente haciendo de la mano de la universidad. Estos trabajos son fruto de la colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de El Guijo, titular de parte de los terrenos que ocupa la zona arqueológica de Majada Iglesia. En El Guijo Imperial es un centro muy bonito para poner en práctica lo que es un proyecto social, evidentemente, y de apoyo al Guijo particularmente y a la comarca de Los Pedroches. El Guijo es Solia, ya se ha dicho hace mucho tiempo que la idea es que ese yacimiento fuera la ciudad romana de Solia, que conocemos sobre todo por algunas inscripciones. El yacimiento de Majada Iglesia está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bien de interés cultural con la tipología de zona arqueológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!